Amigas y amigos, con mucho gusto les anuncio la apertura de esta, mi nueva página en Facebook, donde tendré el honor y la gran oportunidad de comunicarme con todos ustedes, para profundizar en el diálogo que enriquece nuestra democracia, que ayuda a nuestra convivencia y que es el mejor camino para construir el desarrollo. En este espacio, ustedes encontrarán mi posición en torno a los temas que nos son comunes, las causas y los intereses que nos unen más allá de lo coyuntural y de lo político. La comunicación es un proceso de ida y vuelta, por eso yo estaré atenta a sus comentarios y a sus sugerencias y propuestas. Sé, porque lo hemos platicado, que muchos de ustedes tienen grandes ideas y creo que muchas de ellas pueden materializarse en beneficio del centro y de todo el Estado. Si las impulsamos entre todos, si ustedes participan y vamos juntos, unidos no hay imposibles, ni metas inalcanzables. Si vamos juntos, el futuro será mejor y será de todos. Muchas gracias.